Cuando el Juego de los Balbudos, que Chávez vino a Cuba, y la idea maravillosa fue la más grande que fue la del compañero Fidel, de disfrazarnos, ponernos las barbas, la barriga, pintarnos el pelo. En el transcurso del juego, creo que para mí fue uno de los días más felices que lo vi, con una sonrisa amplia, algo maravilloso, algo que no se ve todos los días. Y sentir el orgullo de animar tanto a dos presidentes, tanto a Chávez como a Fidel, en un día tan inolvidable como aquel día, creo que esas son cosas que uno se lo llevará siempre, pues la llevará por dentro y la tendrá siempre dentro de sí hasta que uno deje de existir. El tambor mayor rememora los momentos más importantes de su vida. Y por supuesto, el nombre del comandante en jefe Fidel Castro Ruz preválese. Recuerdo que yo fui el atleta que leyó el comunicado de compromiso de la delegación deportiva, y si alguna vez en mi vida sentí miedo, yo creo que fue ese día. Los nervios fueron tan grandes, primero darme el derecho a mí a leer el comunicado en compromiso de los atletas, y segundo, estar en el lugar donde iba a estar presente el comandante y todos los más miembros del comité central. Creo que ese fue el día más tenso de mi vida, porque bueno, fue la primera vez, y fue la primera posibilidad, la primera emoción que tuve yo en lo personal de poder compartir con el comandante. anécdotas que nos recuerdan la grandeza de nuestro líder. Tres días antes de partir hacia Winnipeg, y me hace una pregunta, me dice que yo pensaba sobre el equipo. Yo le dije que el equipo estaba muy bien, que la gente tenía mucho deseo de competir, pero que estaba un poco tensa. Y él me pregunta, ¿pero por qué tú estás tenso si tú sabes que ibas a hacer equipo como quieras? Digo, yo sé que iba a hacer equipo, pero me siento tenso al igual que los muchachos, porque pensamos mucho primero en hacer el equipo. Y después que hacemos el equipo, entonces normalmente siempre uno se relaja un poco. Pero no tenemos tiempo de relajarnos porque la competencia es en dos días. Y creo que es bueno a veces dar un poquito de más entre la preparación, la conformación de un equipo y los días de competencia, para que la gente trabaje en función de qué va a hacer cada cual a la hora que enfrenta el juego. Y él movió la cabeza, se quedó muy sencillo, se sonrió. Me dijo, pero yo estoy seguro que ustedes van a ganar. Y yo le dije, yo eso espero. Al próximo año, cuando integramos el equipo, Fidel nos vuelve a recibir y me llama a parte, me pone la mano en el hombro y me dice, ¿no te diste cuenta de una cosa? Le digo, ¿de qué? Dice, que este año mandé a hacer el equipo un mes antes de la competencia. Orestes Quindelán tiene mucho que agradecerle al impulsor del deporte revolucionario. Desde los primeros días que yo hice equipo Cuba, desde el año 86, cuando el comandante siempre nos daba la posibilidad de despedirnos y de recibirnos, yo decía que el equipo Cuba estaba bendecido por sus palabras. Porque la palabra de aliento, de confianza, de seguridad que él siempre nos transmitía, yo creo que eso nos daba un valor a nosotros increíble. Y siempre que estábamos en condiciones difíciles en los juegos, la gente pensaba, no podemos desfraudar, hay que hacerla como quiera. Y entonces esas cosas creo que nos dieron un valor increíble. Y la confianza que nos dio siempre es porque salíamos y nos decía, no se preocupen, si no ganan yo lo recibo igual. Pero no era lo mismo. Y entonces esa confianza, ese relajamiento que él sentía por la posibilidad que sabía que teníamos nosotros en aquel entonces, bueno, yo creo que hizo el equipo Cuba en aquellos tiempos a ser tan invencible que casi nunca nadie nos ganaba y la victoria la damos por seguro. Soy parte de todos los que hoy sentimos que no esté físicamente dentro de nosotros. Pero pienso que si hay una persona en el mundo que la gente no lo va a querer, lo va a admirar, siempre lo va a sentir, ese va a ser fidel. Porque para mí es el ser humano más grande que ha existido en el planeta tierra. Y digo yo que el hombre que llevó las 13 más fuertes en el mundo, el coraje, el corazón y puntos suspensivos. Robier Mesa y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.